Mediante una página cibernética, los padres podrán acceder para orientarse y brindar protección a sus hijos de aquellas plataformas a las que puedan exponerse y recibir influencias dañinas o peligros cibernéticos. Así lo explicó el gobernador Pedro Pierluisi desde la sede de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología. Nada sustituye la supervisión parental activa e informada. Y por eso nos estamos insertando en este tema para ayudar a nuestra gente. A estos fines, PRITS ha desarrollado un contenido excelente para facilitarle a nuestras familias la forma de proteger a sus menores de influencias dañinas y peligros del ciberespacio que pueden estar en los videojuegos, en las redes sociales y en otras plataformas accesibles hoy día. Entre los peligros a los que pueden estar expuestos los menores de edad en el mundo cibernético incluyen cyberbullying, sexting, grooming, contenido inapropiado y phishing. La directora de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, Rebeca González Ramos, expresó que desgraciadamente en Puerto Rico hay un número alto de referidos de casos contra menores de edad que han estado expuestos a las redes sociales y al Internet. En este año, y este número lo recuerdo porque ayer lo estaba discutiendo en otro foro, le ofrecimos servicios a 216 víctimas. Y ofrecer servicios significa no necesariamente que se procesó un caso, pero que sí hubo un papá que vinieron a nuestra oficina a solicitar servicios del equipo multidisciplinario. Para la iniciativa, se ha habilitado la página protegetusdatos.pr.gov, en la cual también se ofrecen los pasos esenciales que deben tomar los tutores para proteger los hijos con plataformas tales como TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Apple, Android y Microsoft. Con todo el programa de banda ancha estamos trayendo más personas a conectarse al Internet, a conectarse a dispositivos que antes no tenían y eso incluye niños, eso incluye adolescentes. Y es importante nosotros como programa asegurarnos que esas personas que están entrando al Internet tengan el conocimiento necesario de cómo utilizarlo. Y no solamente es cómo utilizarlo para insertarse en la sociedad, sino también es cómo protegerse en esos procesos. Yo como padre de dos niñas, realmente cuando yo tomé la decisión de brindarle un dispositivo electrónico a mi hija y conociendo el background de todo lo que sucede en lo que son las comunicaciones, pues tomé la decisión de también establecer estos controles parentales para tener ese marco de seguridad y no tenerla expuesta a estos diferentes tipos de vulnerabilidades, si se puede decir, o exposiciones. Nosotros hemos creado esta campaña porque queremos concientizar a la ciudadanía de que no porque un menor se encuentre en la sala de su casa, en el car seat, en la parte de atrás de un vehículo, si no es que usa car seat, o al lado de su padre o tutor, está seguro. Si está usando una tablet, si está usando un teléfono, está expuesto a un mundo cibernético, igual o más grande que el que vivimos ahora mismo. En ese mundo también hay criminales, hay depredadores que utilizan estos sistemas para aprovecharse y solicitar contenido, solicitar información que pudiese ponerlos a ellos en peligro y a sus seres queridos también a su vez. Se detalló que en la página cibernética habilitada se les enseñará a los padres cómo activar controles parentales en las redes sociales más comunes.